Hoy voy a saludar a Dante Enríquez que está ya listo en la cocina, como siempre, como todos los lunes, cargado, cargado de mercadería hoy. Bueno, no tanto, pero un buen bol casi lleno de carne. De todo un poco, Lagarto. Buen día, Dante. ¿Cómo te va? Buen día, buen lunes para todos. Ojalá que todo el mundo tenga una semana hermosa, Lagarto. Hermosa, hermosa. Vamos a empezar así. ¿Has pasado bien las Pascuas? Sí, pasamos muy bien las Pascuas, Lagarto, disfrutando, así que la verdad que muy contento. Bueno, ¿qué significará un bol casi repleto de carne molida? Mirá, hoy vamos a hacer una receta sirio-libanesa, Lagarto, que se llama Maldum. Es una receta que me pasó mi amiga Flor Barcelone. Ah, sí. Muy interesante la receta. Cocina muy bien, Flor. Sí, 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 además escribió un libro muy bueno. Entonces vamos a hacer esta recetita que la verdad que muy interesante, una receta distinta, incorporando estos ingredientes que se consiguen en cualquier lugar, Lagarto. Tomates, berenjenas, papa, ajo, perejil, carne molida, muy simples los ingredientes, pero vamos a hacer, te vas a sorprender con la receta de hoy porque está buena y diferente. No me digas. Me gusta que me sorprendas. Así que estate listo con tu agendita para ir tomando todos los datos que necesites y si no, acordate que lo puedes ver después. No, yo lo veo en YouTube del programa, Lagarto Show, ok. Ahí está todo guardadito como para que lo puedas buscar. Bueno, receta en don Cecilio Libanesa, Maldum, linda receta, una receta distinta, como para que hagan algo diferente con ingredientes bien nobles que a todo el mundo les encanta. Y lleva esto, berenjena, papa, ajo, tomate y carne molida. Lo que ves acá, Lagarto, son básicamente, podríamos decir, cuatro ingredientes principales. El resto, condimento. Berenjena, papa, tomate, carne molida y después ajo, perejil. Podemos usar también comino, algunos ingredientes más para condimentar. Pero básicamente son esos ingredientes. ¿Y esto es caro la receta esta? Y la carne molida, Lagarto, no está tan barata. Sobre todo si es buena, puede rondar el kilo los 600 pesos. Inclusive un poco más según el corte que uno elija para moler. Y también pueden conseguirla más barata si compran la carne molida que tiene mucha grasa. Pero en este caso, más allá de que el doctor Zabagoi dice que la grasa está todo bien, si hacemos esta receta con una carne molida con mucha grasa, la grasa se viene al fondo de la bandeja y nos vamos a quedar sin sustancia. Va a quedar todo grasa. Entonces traten de comprar una carne molida que sea magra, que tenga un poquito del sabor de la grasa, pero que no tenga tanta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que hoy comemos Maldum. Maldum. No lo había escuchado nunca esto. Y es una receta que no se prepara tanto. Mirá vos. No es tan común como las empanadas árabes. Claro, sí, sí, sí. Pero es una receta muy, muy buena. Bueno, venimos en un ratito, Dante, para ver cómo es este Maldum. No te olvides de mí, vení, Lagarto, que hoy te va a sorprender con la receta. En el supuesto e hipotético caso que yo me olvide, recurrí al silbido. Mirá, hoy te voy a zapatear, Lagarto. Ah, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Estaba viendo que las zapatillas que tienen, tienen un hondón, Lagarto. No, son tremendas. Espectacular. No, tremendo. Si no podremos manguear una para nosotros también. No, no. Hay que ir y comprar. Espera, Dante, que me necesita. Me necesita, bajita, tenéslo de talleres a mano. Pero claro. Bueno. Por supuesto que lo tengo ahí. Dante, ¿dónde está? Mira, Lagarto, corté las papas y las berenjenas en rodajas y las estoy cocinando acá en el horno. Mirá, te quería mostrar cómo quedan, ¿ves? Cortaditas ahí en rodajas. ¡Ay, qué bien! Las vamos a cocinar hasta que estén bien cocinadas y después te voy a mostrar cómo las vamos a aprovechar. Pero por otro lado tengo carne molida acá en este bowl a la que le vamos a agregar sal. Le vamos a poner también un poco de pimienta. Acá hay casi un kilo de carne molida, pero con menos van a andar seguramente bien. Le vamos a poner también un poco de ajo y perejil y la vamos a amasar para hacer inicialmente como si fueran unas albondiguitas. Pero después la vamos a terminar aplastando como hamburguesas, ¿eh? Ahí está. Ponemos ajo y perejil. Le pueden poner acá comino, le pueden poner un poco de ají, pimentón también si quieren, como para condimentarlos bien. Y lo amasamos así con las manos para que se integren todos los condimentos que hemos puesto recién y que de esa manera toda la carne tome sabor, ¿eh? Claro. Esto lo pueden dejar si quieren en reposo un par de horas. En la heladera, ¿no? En la heladera, por supuesto. La carne molida siempre en la heladera. Para que de esa manera tome mejor sabor, lagarto. Y una vez que tenemos, mirá, ya la carne molida así condimentada, la vamos a ir tomando de apuñados, más o menos, el tamaño de que entre en una... En una albóndiga, casi. Claro. Sería en este caso el tamaño de mi mano. Hay gente que tiene la mano más grande. Claro. Sí, pero bueno. Después se van a dar cuenta bien cuál es el tamaño porque vamos a poner así como una mini hamburguesa, digamos, de carne molida, una rodaja de berenjena, de papa y tomate. Ah. Y vamos a ir haciendo una seguidilla de esa combinación de ingredientes. Sí, pero va como un pincho, me pregunta Pepe. Claro. Pero va sobre la bandeja, no hace falta que sea en pincho. Entonces primero hacemos como las albóndiguitas y después las vamos a aplastar como te mostré. Y ese es todo el proceso de la carne. Ah, está bueno. Y una vez que tengas ya los vegetales cocinados, te muestro cómo armamos y terminamos de cocinar esta receta. Fantástico. Esta es la primer parte que era lo que yo quería que vos agendes, una receta como te decía, simple y va a quedar muy rica. Los tomates, los pelé, no es necesario que lo hagan. Si lo quieren hacer, tienen ganas de tomarse ese tiempo, háganlo. Si no, no hace falta que lo hagan. Bien, sí lo voy a cortar en rodaja enseguidita nomás, donde termina de hacer estas albóndiguitas, lo voy a cortar en rodaja para que de esa manera después podamos incorporarlo a nuestra recetita. Está bien. Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Vengo en un ratito. Esa pluma que tenés ahí en la ropa lagarto, ¿es pluma de loro o de otra ave? De paloma, me parece. No, es de un lorito. Ah, es de un lorito. Ah, es de un lorito, sí. De ahí te brotan las palabras para escribir tu libro. Exactamente. Muy bien, muy bien. Un loro, pecho color, agua. Un loro color calizo. Ah, exacto. Ah, ese era. Mira vos. Bueno, ya vengo. ¿Cómo no? Cuando quieras. Ahí está. Vaya, 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 vaya. Dante, terminado. Mañana te van a matar, Lagarto, con la hora que pasaste el numerólogo, ¿no? Sí. No, pero me dice que esto sirve para la nocturna. Ah. Está bien, para aquellos que siguen los números. Mañana te van a matar con un beso. Sí, sí, tienes razón, pero no es culpa mía. Acá está, Lagarto, esta receta, no sé qué hemos hecho hoy, que se llama Maldum. Está terminada, está exquisita, es rendidora. Este, tienen que hacerla porque la verdad que está divina, ¿eh? Bueno, mira los ingredientes que utilizaste, Dante. Ahí está. Ahora, utilizamos cuatro berenjenas, cuatro tomates, cuatro papas, 600 gramos de molida, perejil y ajo a gusto, sal y pimienta también a gusto y aceite en cantidad necesaria. Poquísimos ingredientes, ¿eh? Y rica, rica la receta. Todo del mercadito del cerro. Exactamente. Es grande el mercadito del cerro. Rapidito poneme cómo está el panorama del COVID en Córdoba, allá en el final del programa. Hay una pregunta. Bien.